hola cómo están bueno espero que se encuentren bien el día de hoy este les tengo la segunda parte de la remodelación en la casa disculpen si escuchan a la bebé pero la tengo aquí atrás la estoy tratando de dormir para ver si así me deja grabar un poco y obviamente pues también para limpiar todo el desastre que está en la casa bueno el día de hoy empezaron a alijar las escaleras más porque ayer te compraron este lija pero resulta que esas lijas no no funcionan con la pintura que tiene ahí no es que no funcionen sino que las escaleras se ve que las habían pintado ya de como de 10 tipos de colores entonces tenía una capa sobre otra sobre otra entonces era muy difícil quitarla solamente con la lija y con una espátula ellos fueron a a traer más este una no la verdad no sé cuál es el nombre pero pues sí y pues voy a empezar a a limpiar este la sala porque ayer hicieron mucha basura afuera entonces no no o sea yo barro pero de qué me sirve estar barriendo si otra vez me vuelven a sacar basura y basura y basura entonces les voy a mostrar ahora tampoco a ver si no llora la bebé entiendan pero ser mamá y hacer cosas de casa no es fácil miren como pueden ver esto es lo que les digo tanta pintura que le han puesto aquí que fue muy difícil aquí tienen la máquina y miren ustedes ven el reguero que está aquí había demasiado ayer estos tres días que ha salido demasiada basura y aquí está la máquina se fueron a comprar hojas de lija para de esto porque las otras eran muy delgaditas entonces no funcionaban con eso entonces lo que les digo es que ellos quieren terminar de quitar todo esto para poner una pintura que sea nueva bueno y pues igual hoy aquí van a van a van bueno yo mientras mi trabajo va a ser que voy a limpiar todas las ventanas todas las ventanas a recoger aquí y y le van a poner la van a cubrir todo esto ven las orillitas que se ven manchadas las van a creo que le van a poner como un tipo madera ahí mirar ahí lo pueden notar que está y van a van a tapar todas esas orillas que se miran así entonces pues sí es lo que toca el día de hoy pero obviamente miren yo tire eso ahora pero ahora lo voy a levantar todo les voy a grabar un poco de lo que voy a limpiar y pues sí ahí vamos ya la pintura ya secó y miren como pueden ver estas líneas azules obviamente no van a quedar así les van a poner otro color van a por el igual van a lijan las puertas y van a ponerle otro color la verdad que no he visto ni el color pero pues sí ahí vamos chicos espero que hoy tengan un buen día y La se pide conmigo. Hey chicos bueno aquí ya les voy a preparar algo de almorzar a los como está la comida lo voy a subir a no tú no salgas la caino acá y salió de espalditas un piecito que hay un pechito un pechito como todo un mexicano ya agua es por ahí a ver trabajadores que están haciendo quitaste toda la ventana casi la pared completa está re feo y ah 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 d ah para acá vamos a poner Bueno, y aquí el señor Carlos empezó a trabajar otra vez de nuevo. Hey chicos, ¿qué onda? Miren, pues ya les voy a mostrar cómo va quedando el pasillo. Ya ahorita ya está pintado el barandá y alrededor de las puertas, como pueden ver, que ya han cambiado el piso. Se ve totalmente diferente y ahí todavía tengo un que otro desastre, pero ya los iré acomodando. Miren, el segundo piso también, como pueden ver, se ve totalmente diferente. Y aquí las ventanas las tuvieron que quitar todas, volvieron a reparar todo. Ahí esa parte todavía falta que la pinten, pero como les digo ya se ve totalmente diferente. Y esta fue la segunda parte del video, espero que les haya gustado. Bye, cuídense, suscríbanse.